Estamos llegando a la playa de Bayota. El camino va por aquí después, pero no vamos a asomar, porque ya que estamos aquí, hombre, sería una pena no asomarse. Y echar una visual a la playa. Y parece que hay peregrinos también. Esta noche hemos dormido un poco regular. Porque si no hemos matado 15 mosquitos, no hemos matado ninguno. Así que si tenéis la opción de llevar antimosquitos, es mala idea. Ah, qué guay. Hola, buen camino. Hola. Vamos a subirnos por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.